Música Estamos en pleno llano, venezolano, en Apur, en el Ato, el Cedral Está rejando miles de cabezas de ganado, aproximadamente 5.000 Y bueno, se escapó ahorita el ganado hacia las llanuras Ha costado un poco reunirlo, pero continuamos aquí porque esto es lo que es Venezuela Mira, venezolano, está practicando